pues saludos de nuevo estamos aquí en el metro vamos para allá para June Station es increíble tú sabes las conexiones de los trenes aquí en la capital él se cree esta gente se cree en listo ellos se creen listo ellos se creen listo ellos se creen un saludo al látigo que no lo he visto hace rato hace rato no veo al látigo desde que el hermano sacó los audios a esta se declara a Cuba lo han bloqueado, no lo he visto no lo he visto no lo he visto es increíble el convenio de estos opositores supuestos opositores porque bueno en los años 80, 90 no había nada de eso esto es ahora el convenio que han hecho ellos con la seguridad del estado parece mentira que que haya personas inestopulosas tú sabes negociando con la dictadura negociando con la seguridad del estado es triste es triste es triste por eso yo digo que la dictadura de Cuba es un negocio para estos mamíferos es un negocio y es una saga para el cubano que ama Cuba para el cubano que es libre es una saga para ellos ¿entiendes? por eso yo creo en una intervención militar a Cuba por eso yo creo en eso porque mientras sigamos con un Aleo Taola o sigamos con ya en el tren ya con con Ultra esto con un chucho bichurro esto ahí va a seguir la dictadura ahí porque lo que tienen es un circo un circo lo que tienen armado ahí para entretener a los mongos útiles eso es la verdad pero en este lado como un cuento door is open step back to allow customers to exit when boring please move to the center of the car step back door is closed la dictadura es un negocio para estos mamíferos para estos influencers del régimen es un tremendo negocio es hora que se acabe eso ya ¡Gracias! 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 Gracias. 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 P tree. T tree. T tree. P tree. T 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 tree. Look , another tree. M fairyvern, like an electrician doe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!